¿Por qué vine a apoyar a mi hijo, vine a apoyar a todos los muchachos que, como bien ha dicho, tienen una iniciativa aquí en compañía con la profesora para que se sigan haciendo estas actividades, ya que es en beneficio y en pro de la juventud. Primeramente, para eliminar esa mala imagen que tienen los grupos urbanos, como que dicen que son de baja, vamos a decir que es un malandro, no. Es un grupo nuevo que ha salido, un movimiento nuevo de juventud que aportan sus propias ideas, sus propios gustos, su propia forma de expresarse y que nosotros como padres debemos apoyarlo. Me parece magnífico que estas actividades se sigan dando, no solamente en el SEO, sino en todos los liceos de Maracaibo, para así promover el movimiento estudiantil. Yo le doy un mensaje a todos aquellos padres que tienen hijos adolescentes, que no piensen que esos gustos, esas formas, esos movimientos de expresarse son movimientos callejeros, son formas de expresarse de personas bajas. No, eso son formas que tienen la juventud de expresarse, apoyémonos, no los dejemos solos, aconsejémonos, involucrémonos con ellos, para que el día de mañana nosotros seamos tanto, nosotros los padres podemos interactuar con nuestros hijos en estas actividades para que haya más comunicación entre padres e hijos.